Jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Hoy nuevamente nos encontramos para desarrollar la sesión de hoy en el curso de lenguaje. Siempre dando las recomendaciones, cada diapositiva que les envíe deben repasar, deben leer y ahí después sacar sus conclusiones y de repente hay una parte que no van entendiendo y así aclarar en horas del Zoom en la tarde. Por favor. Además deben repasar el libro. Si hay una lectura, algo así en el libro, tienen que leerlo y tratar de desarrollar. Así para terminar todas las actividades no existentes en el libro. Bueno, hoy hablaremos sobre uso adecuado de los signos de puntuación. Ya, por ejemplo, aquí les presento dos textos. Por favor, todavía no... Primero, concentranse en la primera, en el primer texto. La extraña, ¿no? Extraña conducta de César. ¿No? César. ¿No? César entró sobre la cabeza, llevaba el casco en los pies, las sandalias en la mano, la fiel esposa, espada. A ver, yo creo... Ahí, a ver, vamos a repetir. César entró sobre la cabeza, llevaba el casco en los pies, las sandalias en la mano, la fiel espada. Si yo les pregunto cuál es el mensaje que han entendido, yo sé que me van a decir que no, porque ha utilizado, ¿no? No ha utilizado correctamente los signos de puntuación. En cambio, en el segundo texto dice, César entró sobre la cabeza, César llevaba el casco. En los pies, en las sandalias, en la mano, la fiel espada. ¿Ya? Entonces, jóvenes, aquí... En primer lugar, se ha obviado la tilde, ¿no? ¿Ya? La tilde. César lleva tilde. ¿Ya? Ahora, se dan cuenta que el mal uso de un signo puede cambiar por completo el significado de las palabras, del mensaje. Que algunos, los entendidos, por ejemplo, el doctor Tilde dice, el mal uso, mal uso de los signos de puntuación es como asesinar a alguien. ¿No? Entonces, para el uso de los signos de puntuación hay reglas, ¿no? Hay reglas que nos van a ayudar, ojo, a ayudar de alguna manera para escribir correctamente. Solo nosotros podemos lograr el uso adecuado de los signos de puntuación con la lectura, jóvenes, alumnos. Entonces, vamos a ver los signos de puntuación. A ver, vamos, los signos de puntuación. A ver, acá dice, los signos de puntuación son pausas necesarias que le dan el sentido y significado adecuado a un escrito. El mal uso de los signos no pueden cambiar la interpretación de un texto por completo, alumnos. Cambia por completo. Entonces, por eso es muy importante conocer el uso de los signos de puntuación. ¿Ya? Los signos más usuales son la coma, el punto y coma, las comillas, los dos puntos, el punto seguido. A su vez, la coma se clasifica en coma enumerativa, vocativa, apositiva, aclarativa, verbal o elíptica, hiperbática y conjuntiva. ¿Ya? La coma enumerativa separa los distintos elementos que forman parte de una enumeración. Antes del último elemento enumerado, siempre aparecen las conjunciones finales. O, i, e, ni. Elemento que nos indica que la coma enumerativa ya no debe ser utilizada. O, i, e, ni. Elemento que nos indica que la coma enumerativa ya no debe ser utilizada. Ejemplo. Llegaron a la cita María, Teresa, Raúl y Pepe. O sea, aquí ya no, cuando aparece conjunción ya no va la coma. ¿Ya? Por eso dice llegaron a la cita María, coma, Teresa, coma, Raúl y Pepe. Otro ejemplo. Aún dudo, aún dudo si, si pediré ensalada de pollo, ceviche o fideos. ¿Ya? Son comas enumerativas. Luego, a ver, un ratito por favor. Seguimos. La coma conativa, o vocativa, disculpen. La coma vocativa. Es aquella que separa el nombre del sujeto a quien nos dirigimos. Del resto de la oración. Se usa para separar el vocativo y el mensaje. ¿Ya? Por ejemplo, dice. Dios mío, coma, mándame un sencillo. Esta tarde, coma, estimados estudiantes, coma, haremos el trabajo. Nunca te alejas de mí, coma, amigo. Este es coma vocativo. Coma vocativo. ¿Ya? Ojo. Nunca se usa coma con los pronombres tú o usted. Nunca se usa coma con los pronombres tú o usted. Ejemplo. Pero tú sabes que soy sincero. Acá. Pero tú, coma, no va. Porque acá hay un pronombre. ¿Ya? Pero tú sabes que soy sincero. Cuando el vocativo va en medio de la oración, se escribe entre dos comas. Escucha. Cuando el vocativo va en medio de la oración, se escribe entre dos comas. Ejemplo. No olvides. Coma. Quiero, ¿no? Querido Francisco, coma. Que te llevo diez años de ventaja. También se utiliza la coma antes y después de conectores. Ejemplo. No vino a clases, coma, ya que estaba enfermo. Este es conector. Ya que, conector. ¿Ya? No vino a clases, coma, ya que estaba enfermo. ¿Ya? Seguimos, jóvenes. Ahora tenemos la coma apositiva. Se separa entre comas el elemento apositivo. Es decir, la expresión que repite de otro modo al sujeto. O alumnos. Aquí. Acá hay una confusión total entre coma apositiva y coma explicativa. ¿Ya? Son parecidos, pero no son iguales. Mira el concepto que dice apositiva. Se usa, se separa entre comas el elemento apositivo. Es decir, la expresión que repite de otro modo al sujeto. O sea, cuando me refiero al mismo sujeto. ¿Ya? Ya es apositiva. Es apositiva. Por ejemplo, Trujillo. La ciudad de primavera será sede de las olimpiadas. Trujillo. ¿Es conocido la ciudad de primavera? Sí. ¿Qué es la ciudad de primavera? Su Trujillo. Trujillo, la ciudad de primavera. Está repitiendo al mismo sujeto. Por eso se llama boca coma apositiva. Acá igual. María, la chica del barrio. ¿Quién es la chica del barrio? La de María. Se repite al mismo sujeto. Está feliz. Entonces, por eso es apositiva. Miguel Grau. Acá. Este es más claro todavía, ¿no? Bien conocido. Miguel Grau. El caballero de los mares murió en Anglada. ¿Quién es el Miguel Grau? Caballero de los mares. ¿Y quién es el caballero de los mares? Me refiero a Miguel Grau. Ese es coma apositiva. ¿Sí? Pasamos. La coma explicativa o aclarativa. Se usa en las interrupciones que se producen en una oración. Para aclarar o ampliar lo que se está diciendo. Acá ya no repita el mismo sujeto. Si no, se amplía. Por ejemplo. Es evidente coma, decía el investigador coma, ya no habla de acá. Ya no repite del evidente. Si no, se vea. Acá cambia. Amplía. Es evidente coma, decía el investigador coma, que el accidente del grupo Néctar fue fordito. Otro de aquí. La miré a los ojos. Que supe que la amaría para siempre. Acá ya no repite. Simplemente amplía, dice. Miró con los ojos, a los ojos, supo que le amaría siempre. Coma, aclarativa. Necesito una siesta. Ayer no pude dormir. Acá no repite, te das cuenta. Por eso es aclarativa. Coma verbal o elíptica. Se usa para reemplazar a un verbo ya mencionado, así evitar redundancia. Entonces aquí la coma elíptica simplemente se usa en reemplaza de un verbo. Que ya es mencionado en la primera parte. Y para que no haya redundancia, se reemplaza por coma elíptica. Mira. Julio perdió su billetera. Con ti coma, Juan coma su mochila. Este coma elíptica. ¿Qué cosa ha reemplazado? Lo siguiente. Julio perdió su billetera. Coma. Juan perdió su mochila. En ese caso ya no lleva la coma. ¿Sí o no? Ya no lleva. Pero aquí para. Si yo dijera. Julio perdió su billetera. Coma. Juan perdió su mochila. Entonces hay una redundancia. Estoy repitiendo la misma cosa dos veces. Verbo. Suena feo. Para evitar eso dice. Julio perdió su billetera. Con ti coma. Juan coma su mochila. No te olvides. Siempre la coma elíptica va antecedido por con ti coma. Antes del sujeto. ¿No? Acá. Su hermano estudia mucho. Punti coma. Carlos coma. Nada. En vez de decir. Carlos no estudia. Nada. ¿No es cierto? Acá igual. El profesor del lenguaje llegó temprano. Punti coma. El estudiante tarde. Porque yo no voy a repetir. El estudiante llegó tarde. ¿No? Suena feo. Entonces eso se llama coma elíptica. Seguimos. Coma hiperbática o de desorden. Se emplea cuando se altera el orden normal de oración con el fin de distinguir los elementos. Tanto del predicado como del sujeto. ¿Ya? Dice. Se emplea cuando se altera el orden normal de la oración. De una oración con el fin de distinguir los elementos tanto del predicado como del sujeto. Ejemplo. De acuerdo con la decisión del grupo coma. Usted no participará del campeonato. ¿Aquí hay un orden normal? Sí. No está correctamente. ¿No? Sintácticamente esta oración está mal ordenada. De acuerdo con la decisión del grupo, usted no participará en el campeonato. De acuerdo. No dice. Usted no participará del campeonato de acuerdo con la decisión del grupo. Esa es la correcta. Pero acá ha puesto. De acuerdo con la decisión del grupo coma. Usted no participará del campeonato. Segunda oración. Dentro de dos semanas será mi cumpleaños. Mira. Dentro de dos semanas coma. Será mi cumpleaños. ¿Y cuál es la correcta? Mis cumpleaños serán dentro de dos semanas. Esa es la correcta. Pero aquí se ha puesto. Dentro de dos semanas coma. Será mi cumpleaños. Porque si no pusiera coma estaría totalmente mal. O sea. Acá igual. En primer lugar coma. Aparecieron los rivales. ¿No? Aparecieron los rivales en primer lugar. Eso sería. Pero en primer lugar coma. Aparecieron los rivales. Eso se llama coma. Coma. Coma hiperbática. O de desorden. Coma conjuntiva. Se emplea cuando se usan ciertas conjunciones. O locuciones adverbiales. En realidad. ¿No? O sea. Por ejemplo. En primer lugar. Es decir. Sin embargo. En otras palabras. Etcétera. En estos casos. ¿No? En conjunciones. ¿No? Se emplea la coma. Por ejemplo. Javier quería todo para sí. Coma. No obstante. Coma. No obtuvo nada. Esta es. Coma. En efecto. Esta conjunción. La doctora. Que curó a Rafael. Así. Conjunciones. Eso se llama coma. Conjuntiva. ¿Ya? Continuamos jóvenes. Ya. Ahora vamos a ver. Después de ver. Lo de. Clases de las comas. O de la coma. Ahora vamos a ver. Punta y coma. El punto y coma. Representa una pausa intermedio. Es decir. Mayor que la coma. Y menor que el punto. Tiene. Por finalidad. ¿Ya? De. Separar las proposiciones. De un texto. Especialmente. Si son extensos. Ya se han utilizado. En ellas. Comas. Por ejemplo. Invitó a sus amigos. A la fiesta. Punta y coma. Algunos. Coma. Sin embargo. Coma. No asistieron. A esta. Punta y coma. Dos. En algunas ocasiones. Extensas. Coma. Señalar los nexos gramaticales. Antecedentes. Mira lo que dice. En algunas ocasiones. Extensas. Señalar los nexos gramaticales. Antecedentes. ¿No? Antecedentes. Ante. Cediéndolos. Dice. Entonces. Ejemplo. Hizo todo lo que pudo para ayudar a sus amigos. En peligro. Punta y coma. Sin embargo. Coma. Fue. En bad. Acá está. Por eso dice. En algunas ocasiones. Extensas. Señalarlos. Para señalar los nexos gramaticales. Antecediéndolos. Por eso dice. Hizo todo lo que pudo para ayudar a sus amigos. En peligro. Punta y coma. Sin embargo. Coma. Fue. En bad. Ahora. Otra regla. Se usa antes de las conjunciones adversativas. Adversativas. Más. Pero. Sin embargo. Sino. Empero. Solo adversativas. No dice todas. Ya. Aquí están las conjunciones adversativas. Más. Usuales. Más. Pero. Sin embargo. Sino. Empero. Ejemplo. Todos los preparativos. Ya. Estaban hechos. Coma. Punta y coma. Sin embargo. Coma. Algo no. Nos iba a falta. Se quedará unas horas más. Punta y coma. Pero. No te aseguro terminar. No. Hizo de punto. Punta y coma. El punto seguido. Separa. Enunciados. Que se relacionan. Dentro del contexto. Del mismo párrafo. Separa. Enunciados. Que se relacionan. Dentro del contexto. Del mismo párrafo. Ejemplo. No toda pasión es mala. Punto seguido. A decir. Verdad. Coma. Puede ser. Muy buena. Si alguien te. No. Presiona. Positivamente. Los alumnos sobresalientes. Tienen buenos hábitos de estudio. Que a los que sacan malas calificaciones. No les gusta tener. Punto seguido. A los sobresalientes. Tampoco les encanta estudiar. Tanto. Pero. Lo hace por conseguir su objetivo. Es necesario que tomes tu medicina. Para que te recuperes pronto. Punto seguido. Recuerda que el médico te lo dijo. Ahí está. Uso de los puntos. Punto. Punto seguido. Ya. Ahora. Un ratito. Un ratito por favor. Esto se ha retrocedido. Ahí estamos. A ver un ratito. Ahí. Punto seguido. Entonces. Jóvenes. Ese es el. Ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido. Si tuviese alguna duda. Estaremos clarificando. En horas de la tabla. Muchas gracias. 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 Gracias.